Más de 400 mil millones de pesos serán destinados para mejorar las condiciones en seis vías del país. Así lo indicó el ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, en su visita a Barranca Bermeja. Tenemos el sector unificado para atender las emergencias a través de las concesiones, a través de nuestros operarios, de nuestra maquinaria amarilla. Tenemos previsto por ahora más de 400 mil millones en recursos. Señaló además que son 200 mil millones de pesos el presupuesto asegurado para el año 2023 frente al dragado y navegabilidad en el río Magdalena. Vamos a separar el dragado y el tema de la navegabilidad del río. Y estamos por definir uno con el dragado, hacerlo a través de Cotecmar, que es nuestra empresa, la Armada, y otro lo que es la navegabilidad. Reiteró que Barranca Bermeja seguirá siendo la sede principal de Cor Magdalena en el país. En lo que hace a las demás sedes, Bogotá tendrá una sede muy pequeña, solamente lo básico en una oficina, dos oficinas, Barranquilla tendrá otro eje de operación muy importante, Onda. Los anuncios fueron dados a conocer en medio de la Junta Directiva de Cor Magdalena.